Este martes 24 de noviembre fue diferente para 30 niños de la Escuela Pavones en Pérez Celedón. Los menores de diferentes grados de este centro educativo tuvieron la oportunidad de construir robots con legos, proporcionados por la Universidad Nacional que realizó un taller de robótica como parte de un proyecto de bien social en la comunidad generaleña. Bueno, nosotros en la Universidad Nacional, en la Escuela de Informática, tenemos un proyecto de robótica para comunidades. Eso lo hacemos nosotros gratuitamente y tratamos de llegar a las comunidades, digamos, que tienen menos acceso. Y entonces hacemos el grupo, traemos el equipo y venimos a hacer estos talleres para que los chicos empiecen a trabajar con tecnología de una manera, digamos, diferente, un poco más amena, porque como se trabaja en diseño y construcción, es una manera muy intuitiva, muy lúdica para que los chiquillos aprendan y de una vez pueden programar y pueden construir. Durante un mes, en la escuela estuvieron planificando este taller para brindarle la oportunidad a los menores de experimentar este mundo de la robótica. Creo que la robótica va más allá. Ahorita esos niños están experimentando algo que nunca habían vivido. Es un taller de robótica. Esto es un programa de acción social que tiene la Universidad Nacional a través de su departamento de informática. Creo que es fundamental, porque la educación no es solamente cuadernos, sino solamente exámenes. Tiene que ir enfocada también hacia la tecnología, que ellos redescubran lo importante que es la tecnología y sobre todo que lleven el mensaje a sus casas. Esta comunidad y estos niños han sido privilegiados con este taller y este taller no solamente se va a quedar acá, lleva también acción social, que más adelante vamos a involucrar a los miembros de la comunidad, jóvenes de la comunidad, para que ellos también tengan esa experiencia y esa vigencia. Además se quiso hacer el taller inclusivo para todos los menores y no solo aquellos con altas calificaciones o que sobresalen en su rendimiento escolar. Es por eso que cada docente tuvo la oportunidad de elegir tres alumnos de los diferentes grupos desde primero hasta sexto grado. Eso sí, de manera aleatoria. La selección se hizo al azar. Se le pidió a cada docente que seleccionara tres niños al azar, tres o cuatro niños al azar, para que no solamente sean aquellos que tienen más habilidad, no, es para involucrar a indiferentemente el niño que sea, porque algunos son buenos por una cosa, pero son buenos para otra, ¿verdad? Entonces sí considero que ellos han sido privilegiados en ese sentido y más adelante serán otros que tienen la oportunidad. Para los alumnos de esta escuela la experiencia de construir un robot a base de Lego fue muy enriquecedora. Esta fue la primera vez para muchos de ellos de ver los robots en funcionamiento y sobre todo poder construirlos. Es muy linda, porque es divertido aprender a hacer robots y las cosas. ¿Con Legos es más fácil? Sí, claramente, pero ahorita las estamos haciendo con Legos. Bueno, yo estoy en quinto nivel. Bueno, el taller me pareció muy bonito porque nunca habíamos recibido una experiencia tan bonita de hacer robots, aunque sean chiquiticos, pero algo lo hacemos. Y es muy bonito porque, digamos, en la escuela nunca habían traído a nadie así para hacer nada de esto. Le comentaba, avisaba que también el hecho de que sean Legos es un poquito más fácil, ¿verdad? Y más interactivo. Sí, es un poquito más fácil porque ya uno la da de uno, arma cosas que no son tan difíciles, pero ya cuando uno esté grande, si uno quiere hacer algo así, ya es más bonito con piezas más grandes, ya con tecnología. Ahora en la universidad esperan mantener diversas actividades en la comunidad y así involucrar a todos los vecinos en el mundo de la robótica.